Hola gente, ¿cómo andan? Les quiero compartir algo de mi moto. Desarmé recién porque estaba haciendo un ruido raro. Calculaba que era el embrague, que como estaba medio jodido la canasta ya. Calculaba que era el embrague, que estaba haciendo un ruido, el lopecito ese. Y no estaba tan equivocado. Recién terminé de desarmar, como le dije. Ahora le voy a pasar a mostrar lo que estaba mal. Bueno, como pueden ver, ahí ya está desarmada. Y me encuentro con el centrífugo totalmente suelto. Estaba suelto adentro del centrífugo. Saqué la tapa. Y cuando terminé de sacar todo, moví todo para ver cuál era el problema. Y estaba suelto el centrífugo. La cinta, la pastilla del centrífugo estaba suelto. Se ve que se aflojó la tuerca. Porque no tiene el seguro. Yo había sacado una vuelta porque se rompió y nunca más puse. Y ahora... Ahí se puede ver como está suelta. La tuerca la va adentro. Y al estar suelto, hacía este ruido. Cuando estaba regulando, hacía este. Se escuchaba el ruidito feo ese. Parecía un golpeteo de biela, pero no. Y ahora, desarmé para ver y me encuentro con que estaba... Con que estaba suelto la cinta del centrífugo. También voy a controlar que esté todo bien esto adentro. Y pasar a armar todo. Voy a ver si no tiene el juego algún problemán de la caja. O algo. Aparentemente, la bancada está bien. Que también me preocupaba. Pensaba que ese era el ruido, pero... Ahora me quedo tranquilo al saber que es esto. Ya que está todo desarmado, le quiero compartir algo. ¿Quién dice que no se le puede poner 5 discos? A la canasta de embrague 4x110. Bueno, en sí, este es un disco viejo. Le gasté todo. Y le puse como quinto disco. Para que se pegue mejor los embrague. Y funciona bien. Probé ponerlo sin degastarla. Sin degastarla, no queda bien. Queda pegadísimo el embrague. De ahí le desarmé todo de nuevo. Saqué el disco. Le saqué todo el caucho. Le dejé como un separador más. Y ahí le puse. Y quedó perfecto. Fenomenal. Igual ya está llegando la hora de cambiar los discos. Porque ya están quemadísimos. Bueno, gente. Ahí ya armé todo. Ajusté el centrífugo. Vean, ya no tiene más juego. Ahora lo único que posiblemente más haga ruido es la canasta. Que en sí ya tengo que cambiarla. Tiene este juego. Y una vez que tiene estos juegos. Ya la canasta no sirve más. Hay que cambiarlo. Ahora más adelante voy a ver si compro una nueva y lo cambio. Ahí está la tapa. Ahora voy a pasar a armar todo. Voy a arrancar a ver si cambio. Si no hace más ruido. Bueno, gente. Ahí ya terminé de armar todo. Ya armé. Le pego en la lavada a la moto también de paso. Y quedó todo perfecto. Ya no hace más el ruido. Ese que hacía. Era porque estaba flojo el centrífugo nomás. Porque se había aflojado el centrífugo. Y como le dije. Ajusté. Y puse el seguro. Compré un seguro nuevo y le puse. Y cambió totalmente. Y bueno. Espero que les sea útil este video. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chau.